Eran las 3 de la madrugada y personal uniformado de la Policía Nacional, junto a Fiscalía de la SUAI, se trasladaron a los sitios que iban a ser allanados como parte del Operativo Soberanía 7, ejecutado de manera simultánea en las ciudades de Quevedo y Cuenca. 19 personas fueron detenidas. Se trataba de una organización que estaba dedicada al cometimiento de varios ilícitos, entre ellos el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, la intimidación, el asalto, entre otros. En Cuenca, 15 inmuebles fueron allanados. Las irrupciones se cumplieron en la conocida zona de tolerancia o barrio Callambe, Centro de Rehabilitación Social Turi, 9 de octubre, Quinta Chica y otros sectores, lugares que al parecer se ubicaban presuntos integrantes de una banda delictiva, dedicada al microtráfico de droga en Cuenca. Es una organización que se encontraba operando, su base centro de operación era Cuenca. Como evidencia se encontró dosis de droga, armas, teléfonos celulares, dinero y otros objetos, que presumiblemente eran utilizados para el ilícito. Según agentes de la Policía Nacional, la banda era liderada por alias Pony y Colorado, desde el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Esta organización estaba liderada por PACLs que se encontraban dentro del CRS Turi. La Fiscalía formulará cargos en contra de los detenidos en operativo Soberanía 7. Liliana Llanes, Unción Televisión.